Hola, y muy buenos días. Soy Jason Myler, profesor asistente de español y encargado del Departamento de Idiomas Globales en la Universidad de Mount Mary. Hoy día quisiera traducir al español una gran noticia de parte de la universidad, y es que hemos logrado ser clasificada como una institución al servicio de los hispanos. Somos solamente la segunda universidad en el estado de Wisconsin en lograr esta clasificación tan esperada. ¿Qué significa? Significa que al nivel de alumnado de grado, contamos con un mínimo de 25% de estudiantes que se identifican como hispanos. Es un gran logro. Pues el trabajo en la universidad empezó hace casi cinco años ya con un equipo de consejeros, de administradores, de profesores y, claro, de estudiantes que querían establecer esta universidad como una que sirve no solamente al estudiantil hispano, sino a todos los estudiantes con varios fondos económicos de varias etnicidades y de varias religiones. ¿Qué significa esta clasificación para la universidad? Pues la universidad ya está en buenas condiciones y federalmente está en posición de solicitar fondos a nivel nacional. Por ejemplo, podemos solicitar becas y fondos del Fondo Nacional de las Ciencias o el Fondo Nacional para las Humanidades. Eso también quiere decir que nosotros consideramos, nos consideramos como parte de la comunidad hispana de Milwaukee, de Wisconsin y de los Estados Unidos. Ya tenemos una voz un poco más grande en cuanto a la movilidad ascendente. Estamos ya para servir a todo estudiante con recursos económicos, mejores recursos económicos, con mejores estrategias en términos de tutoría, por ejemplo. Realmente somos muy orgullosos de esta clasificación. Espero que ustedes vayan a la página web de Mount Mary, donde tenemos tanto en español como en inglés información sobre esta gran noticia. Cualquier pregunta, por favor, no dejen de ponerse en contacto con nosotros. Otra vez, no podemos haber logrado tal clasificación sin el apoyo de toda una comunidad, desde estudiantes hasta profesores, desde trabajadores, alumna, todos ustedes. Contamos mucho con su apoyo y les deseo mucho, pero mucho éxito en la futura. Hasta luego.